Desespero Desespero, sea dueña de mí No sé si irme a quedar, mi amor Quiero llorar como ha sido tu amor Quiero huir de esta pena y dolor Quiero llorar como ha sido tu amor Quiero huir de esta pena y dolor ¡Ay, guayado! La misma tarde que perdí tu amor De mi llanto nació esta canción La misma tarde que perdí tu amor De mi llanto nació esta canción Que sin vida me sintí quedar Mi corazón te quiso cantar Que sin vida me sintí quedar Mi corazón te quiso cantar Aquella tarde nunca olvidaré Porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde nunca olvidaré Porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde la noche acabó Y mi corazón sin tu amor lloró Aquella tarde la noche acabó Y mi corazón sin tu amor lloró ¿A dónde voy a buscar este amor? Así gritaba estrellante y dolor ¿Dónde voy a buscar este amor? Así gritaba estrellante y dolor Aquella tarde nunca olvidaré Porque de pena yo sí te lloré Aquella tarde nunca olvidaré Porque de pena yo sí te lloré